Antes de empezar el vídeo, activa la campanita, suscríbete al canal de Paco Reimer y vuelve a activar la campanita en su canal. ¡Mierda! Bueno chavales, eso, que busco una partida y ya nos vemos. Bueno chicos, pues estamos aquí ya en la partidita. Muy bien, me pica la mano. Vale, ya está. Vale chavales, estamos aquí en un primer mousecam que hago. El ratón que tengo es un Razer Dizader Chroma Elite. Me lo compré hace nada y pues eso. He decidido hacer un mousecam para... Porque, o sea, este mousecam es especial. No es, en plan, un mousecam porque... Todos los mousecams son especiales porque son vídeos que no se ven muchas veces. A lo mejor es un youtuber que sí. Este vídeo está hecho especialmente para que veáis esto. Para que veáis cómo hago este puente. Vale, que es el nuevo puente que quise hacer. Que se llama Brissily, ¿no? Brissily, total, que es el nuevo. Que se llama Brissily y es un puente muy de cosas que hay que... Bueno, oye esto. ¿Qué pasa, Mateo? A ver, ven aquí, Mateo, ven aquí, Mateo, ven aquí. Ven aquí, Mateo, ven aquí. Pero Mateo se ha ido a la vergota. Eh, que no lo he matado, no lo he matado. No, no lo he matado. Está vivo el Mateo. Me cago en ti, Mateo, me cago en ti, Mateo. Me cago en ti, Mateo. Bueno, pues nada. Ahí, Mateo. Sé feliz y vive y persigue tus sueños. Sé que eso es muy importante, Mateo. Persigue tus sueños porque... Vale, entonces... Os recomiendo que para hacer este puente lo que hagáis es hacer así. ¿Has visto? Es como muy difícil y al mismo tiempo muy fácil. Vale, ya está. Vale, perfecto. ¡Ostras, ostras! Mira, que se me ha ido la... La chiquita en abajo. Perfecto. Es que este ratón tiene... Mira, mira, mira. Mira esto, mira esto. ¡Ey! Que ha venido aquí el pibe. Pues nada, mirad. O sea, vamos a hacer... Vamos a hacer una prueba, eh. Desde aquí. Hacer así y... Y ya está. Y lo único que tienes que hacer es hacer así. Y al final... Bueno, a ver. Tienen que ser distancias cortas, ¿no? Como ves. Porque si haces un puente muy largo, voy a pasar por aquí más o menos. A ver un momento en que me caeré. Vale, pero bueno. Eh... Faltamos tres. Ahí hay uno. Este chico... No sé qué hace. Me voy a ir a poner por así. Con la técnica esta. Te has quedado flipado, wey loco. Te has quedado... Vale. Falta creo que Mateo, ¿no? Eh... No. Falta otro chico. Eh... Creo que tenía arco. Vale. Ahí, ahí. Muy bien. Perfecto. Como ves, es un Razer Difter Chroma Elite. Eh... Pues eso. Os lo compráis como yo. Es de PC Components. Así que... Eso. Eh... ¡Hombre! Si te he visto, compi. Si te he visto, ¿qué te vas a involar? Bueno, pues nada. Y invólate. Y invólate. ¿Habéis visto? ¿No lo habéis visto? Ese tipo de click se llama Battlefly Click. O sea, compañero. Que muy bien que te quieras involar. Pero conmigo aquí, ¿cómo te vas a querer involar? ¡Pues nada, chavales! ¡Vámonos a la siguiente partidita! Gigi Smart. Me dice inteligente. Muy bien. Es que soy inteligente. Bueno, chicos. Pues estamos aquí ya en la segunda partidita. Y... Y... Lo que os tengo que decir es que este mapa sí que está bien para probar la técnica del Battlefly Click. O sea, yo os digo que el Mousecap lo he hecho básicamente solo para enseñaros esta técnica. ¿Vale? No penséis que lo voy a hacer todos los días. Porque... Es un parreo. Es un parreo con fibra de todo. Y... Lo siento. Pero me gustaría, eh. Me gustaría. Pero no. Así que mirad. Ojo a la técnica. Ven por aquí. Vamos a hacer así. Y ya está. Y ya está. Y llegas aquí como un puto amo. Y te matan. Pero ya está. Has quedado como el puto amo. Y ya está. Bueno, chicos. Pues estamos aquí ya en la tercera partidita. La verdad es que el anterior ha estado... Ha estado bien. Ha estado bien. Porque me ha salido el brisili. Pero es que... Es que... No me esperaba que me iba a hacer Chocapic tan pronto. ¿Sabes? Pero bueno. La verdad es que... Ha estado bien. Así que... Lo dicho. O sea... Este vídeo es principalmente para que sepáis a hacer así. Habéis visto, ¿no? Habéis visto donde he llegado. Con solo hacer así. Trrrrr. Mirad. Ahora al centro. Ahora al centro. Voy a hacer brisili. Uff. Casi, casi, casi. Pues habéis visto, ¿no? Esa es la técnica. Es que ya estáis solo... Sois a practicar. Practicar y practicar. Y al final te saldrá. Vale chicos. Pues a ver si en esta vez no nos caemos. ¿Sabes? Si en esta vez lo hacemos a la perfección. Como en la primera partida. Ah, no me lo hagas bien. Vale. ¿Querís verlo? ¿Querís verlo? ¿Querís verlo al principio? ¿Querís verlo al principio? ¿Querís verlo al principio? Lo sé. Lo sé. Lo sé que lo querís ver al principio. Pues lo estoy viendo al principio. Lo estoy viendo al principio. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Hostia. Lo que nos ha tocado en este cofre. Vale chavales. Ya está. O sea. Not bad. Not bad lo que nos ha tocado en este cofre. Vale. Para el centro. Hostias. Que me ha salido mal. Me ha salido mal. Pero nada chavales. Pues... Vamos a ir a la partida definitiva. Para que veáis que es muy, pero que muy, muy fácil. Ahora sí que sí chicos. Vamos a ver si esta partida la podemos ganar ya de una vez por todas. Como la primera partida que la... O sea. Ha sido. Pum. Llegar. Pum. Pum. Ganar. Y ha sido muy, pero que muy, muy épica. Esta partida donde salió como la primera, ¿no? Eh... Bueno sí. Ya sí. Ya de paso. Aparte de enseñaros lo que... No me han tocado muchos bloques. Pues nada. Habrá que hacer por normal. Ya de paso. Ahora... O sea. Aprovecho que estoy haciendo este vídeo. Para que veáis como... Como yo... Como yo estoy... O sea. Como yo juego, ¿no? En plan con... 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 Mi mouse, ¿vale? O sea. Que no es sólo para enseñaros el puente. Que también es para... Para que veáis como juego. Así que ahora que tenemos ya bloque ya podemos hacer la técnica. A ver, compáñalo. No, no, no. Se ha tomado una... Le hemos matado. Le hemos matado. Viene el clean. Viene el clean. Viene el clean. Y para el clean. Hay el clean. Hay el clean. Hay el clean. Hop. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No tengo... ¿Cómo se dice? No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... ¿Dónde vas? Porque es que si no... Así... Voy a degenerar más rápido. Vale. Aquí ya lo voy a hacer más. Porque... O sea... No... No lo dividí, eh. Clean. 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 Está 5,5. Iba a hacer un clean. Está 5,5. Iba a hacer un clean. Y ese cañazo ha sido la clave para que no me tire. Ay, mi madre. Ay, ese cañacito. Ay, niestita de mi vida. Buah, eso vale por la final del mundial. Ha sido muy épico ese cañacito, eh. Ha sido muy... Pues... Esto que vais a ver va a ser más épico. Esto que vais a ver va a ser más épico. Buah. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿No? ¿Habéis visto? ¿Habéis flipado? O sea... ¿Habéis flipado? Backstapper, me dice. O a mí, o no sé a quién se lo dice. Pero bueno. A ver, voy a ver. Y todo esto. Vale. Eh... Metales. Estamos ya en la final de esta partida. Quiero que sea la definitiva. A no ser... Que sea hacker. Vale. Tiene knockback. Eso significa que... No lo podemos cargar a flechas, eh. Vale, no. Vale, no. Vale, no. Esto va a ser difícil. Esto va a ser difícil. ¡No! ¡No me lo puedo creer! Vale, chicos. A ver si esto ya es la última partida. Por favor. Mapita de Trees. Volvemos a... A alguna de las anteriores partidas. Que ha sido un poco... Ha sido bien. Ha sido bien la partida. Lo único es que... Iba a ser madura y me confiaba. Y ya está. Pero lo importante que es el puente. No se ha salido en la partida esa. Así que... Vamos a hacer por aquí un buen rastro, tío. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que no sale. No sale, no sale, no sale. No sale, no sale. Rápidamente, rápidamente, rápidamente. No lo cargamos. Muy bien. Tiene cosas de caca. Pero bueno... Tío, no subo. Vale, ya. Ya subo, ya subo. Eh... Este tío que tenía un kit de mierda, ¿no? Mal dicho. Vale, chavales. Tenemos un problema. Y el problema es... Para mí, eh. Para mí, para vosotros. Por qué miedo caerme. Vale, voy a hacer aquí Harley porque... Porque sí, porque... Sí, porque... No, tampoco me la quiero jugar, eh. Tampoco va a ser el vídeo especialmente... Para que veáis... Eeeeee... Esta técnica, eh. También va a ser el vídeo para que veáis... Como el juego, ¿no? A ver si este... Este jiter... Este jiter no es que sea el mejor jiter del mundo. Pero al menos se hace jiter, ¿sabes? Lo que cuenta, la intención. Que trae la intención. Eh... Ese tío... Ese tío... No me gusta, eh. A mí, eh. Ese tío. Cáete. Teo a mis... Isban. Vale, nos cogemos a este. Ahora viene este. Ahora vendrá el... Su amiguito, ¿no? Su amiguito. A esto, a... A pegarme. Porque no sabes que tengo mejor armadura. Y ya está. Digi. Tutorial para cómo cargarse... A un maldito team. Pues ya está, tío. Así de fácil, así de sencillo. Vale, me pica la nariz. Muy bien. Una rascada. Podemos continuar con el tutorial. Vale, pues ya está, tío. Vale, pues ya está, tío. Pues habéis visto, ¿no? Habéis visto lo... A ver, difícil. A ver. Fácil entre comillas. Tiene una cierta dificultad. Hostias. Que tengo 64, ¿no? Vale, pues nada. A gastarlo, si ya he dicho. Vale, chavales. Pues eso, ¿no? Que tiene una cierta dificultad. Porque al fin y al cabo es... Se hace jitter, ¿no? Al final... A ver, ¿cuántos clics consigo hacer? Así. 16 clics, ¿no? Pues no, no es bad. No es bad. 16 clics así, pues no es bad. Vale. Eh... Loljaja XD. La gente se... Se mea. Ahí poniendo XD. Esto lo tiro... Vale, ya me he quedado con... Vale, faltamos tres. Por favor. La definitiva. Por favor. ¡No! No me lo puedo creer. Es que, tío, es que me tengo que morir aquí al final. Y gana este. Muy... Pero que muy... Muy gracioso, ¿no? Uy, de verdad. Pues nada, chavales. Vamos a desarrollar por aquí. Y... Yo... Lo siento mucho. Lo siento mucho. Si queréis... Que lo intente de verdad. Otra vez. Para conseguirlo. Una meta, por favor. Una meta de 20 likes. 20 likes. No pido más. 20 likes. Y os prometo que... En cuanto llegue a 20 likes... Lo hago. Lo prometo que lo hago. Haré otro vídeo ya. Acabando así por sí. La partita... Pues eso. Enseñando. Y haré el tutorial mejor explicado. Porque ahora lo único que habéis visto es como... Le cago ya con el Disney. Y ya está. Así que, chavales. 20 likes. Y... Sí. Segunda parte. Así que nada, chavales. Aquí dejamos el vídeo de hoy. Si os ha gustado, me gustaría que le daréis un gran like. Y nada. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chau. Chau. Chau con la. Chau. our videos. Chau con mestra. Chau.